En la Plaza Melchorocampo de Morelia se lleva a cabo el Maratón del Juguete 2014 con la finalidad de reunir 15.000 juguetes para regalar a niños michoacanos de escasos recursos en el marco del Día de Reyes. Personal del DIF, la Coordinación de Comunicación Social y Sistema Michoacano de Radio y Televisión, están recibiendo las donaciones desde las 10 hasta las 22 horas. La Procuraduría Federal del Consumidor dio algunos consejos que deben tomar en cuenta los reyes magos al adquirir juguetes a fin de evitar riesgos a la salud e integridad física de los niños, como son revisar la etiqueta que contenga nombre y marca del producto, razón social y dirección del fabricante o importador e instrucciones y advertencia de uso. Recomendó comprar las mercancías en comercios establecidos y guardar el recibo de compra para cambios o devoluciones. Comerciantes de juguetes tradicionales hechos de madera como el trompo, el valero, el yoyo, entre otros, manifestaron que han bajado sus ventas en estas fechas previas a la llegada de los reyes magos, principalmente ante el avance de la tecnología, productos que se han posicionado en la preferencia de los infantes. El juguete de fabricación nacional se ha visto desplazado por la invasión de productos chinos, que son copias de precio inferior pero menor calidad y en muchas ocasiones sin garantías, ya que se vende en el comercio informal. Durante el 2013, la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Dirección de Protección Civil, brindó 7.330 servicios en el municipio de Morelia, con el fin de salvaguardar los bienes de la sociedad y del medio ambiente. Infecciones respiratorias, agudas, intestinales por otros organismos y de vías urinarias, así como úlceras, gastritis y duodenitis, intoxicación por picadura de alacrán, se encuentran entre los 10 padecimientos que presenta con mayor frecuencia entre la población michoacana, informó la Secretaría de Salud del Estado. A fin de mantener a Morelia limpia y verde, la Secretaría de Servicios Públicos Municipales implementó diversas acciones para avanzar con la gestión integral de los residuos, atender las demandas ciudadanas en materia de limpieza, erradicar tiraderos clandestinos, concientizar a la población en temas ecológicos y mantener un buen estado de vialidades, pasas y jardines. Cuasar TV, las noticias en breve.